La confrontación histórica entre dos países que conviven en una misma isla nunca ha cesado. República Dominicana y Haití se mantienen con constantes diferencias al pasar del tiempo. Esto ha generado inseguridad principalmente para los que viven en República Dominicana al momento en que estos quieren pasar a Haití. Recuerden que Haití es un estado fallido y no es el mejor lugar para visitar. Muchos jóvenes cruzan para Haití en busca de oportunidades ya que algo que muchas personas no saben es que en Haití se maneja el dólar y de manera arriesgada algunos dominicanos cruzan hacia ese país a realizar trabajos turísticos. Hace varios días estábamos en Cuba y allá nos dimos cuenta como era una prisión cubana ya que eran muy comparadas con el infierno. Así que como allá aquí también lo hicimos, lo único que aquí por primera vez van a ver una cárcel haitiana por dentro por un compatriota que entrevistamos vía remota donde nos muestra todo. Acompáñame en este documental. Dicen que lo más parecido al infierno es una prisión cubana, pero en algunas religiones creen que luego del infierno hay uno para las personas que cometieron un pecado más grande. Entonces, si realmente hay otro infierno, lo más parecido a ese otro infierno, peor que el primer infierno, es una prisión haitiana. Es lamentable lo que vamos a ver a continuación. Un compatriota dominicano que se encuentra apresado en la peor prisión de Haití. A continuación, él nos mostrará tomas desde adentro de la prisión en exclusiva y nos contará por qué lleva cinco años preso. Él no dice que está preso, él dice que está secuestrado allá en Haití y que el país y la embajada dominicana en Haití le ha dado la espalda. En exclusiva para Capricornio TV, él cuenta la historia y el suceso tan terrible que está pasando. Te escucho, mi hermano, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, sí. Te estoy escuchando, es bien. Hermano, ¿por qué tú estás preso en Haití? ¿Cuál fue la situación? Cuéntame. Venga, a mí me están acusando del robo de un vehículo, de un colombiano. O sea, te digo, me acusan porque ellos me detuvieron en el vehículo. Ese es el caso que, por eso es que me detuvieron. Sucede que esa persona no está viento ahí. El vehículo está en un garaje que nosotros tenemos ya unos barrios dominicanos. Estábamos juntos aquí, ahora me meto el que era el principal TV, yo, que se llamaba Leo. Y el vehículo me detuvieron a mí en los chequeos, tú sabes, después uno lo repara y con eso uno lo sabe fuera y eso. Ellos estaban como chequeando los vehículos, esas cosas del vehículo y yo vieron los papeles del vehículo. En lo que me preguntan, el vehículo tiene los papeles en español y todas las otras piezas de seguro y cosas tienen tan al nombre como en creol. Tú sabes, en la forma del idioma de aquí, como que si fue otra gente que se los sacó. Entonces ellos lo que hicieron fue una investigación con el vehículo y me llevaron a la comisaría. Ok, una preguntita, una preguntita. Una preguntita, ¿qué tú hacías en Haití? Cuéntame cómo tú llegaste a Haití. Bueno, mi gente, nos encontramos con Jacqueline, la madre del joven que está preso en Haití. Este fue una parte fundamental de este documental, porque ustedes me imagino que es la que más sufrido. Su hijo es joven, es un muchacho que tiene una vida por delante, pero la juventud a veces le da fuerza a uno. Cuando yo hablé con él, pues a él yo no lo vi ni llorando ni nada de eso, porque vi que él tenía fuerza, pero yo dije, no, tengo que hablar con la madre, que la madre sí que ha sufrido mucho, porque entiende que tal vez no va a poder volver a ver, no va a poder volver a ver su hijo. Jacqueline, explíqueme usted desde su punto de vista, ¿cuál es la situación actual que está pasando su hijo en Haití preso? Bueno, él tenía ya dos años y vino. Mi casa estaba en malas condiciones. Entonces, un amigo de él le dijo a él, vamos, vámonos para ti, que allá tú vas a ganar en dólares. Pero él tenía un tren aquí. Y allá tú vas a ganar en dólares y tú le vas a ayudar. Y yo le dije, yo lo que quiero ayudar a salir de la casa pronto a mi mamá, porque mi casita se me estaba cayendo. Entonces, se fue para allá. Pero él me hablaba, nosotros hablábamos todos los días. Él me decía, mami, me enseñaban los sitios. Mira, mami, estoy en tal sitio. Ando en esto, ando en el otro, él tenía un motocito. Me enseñaba, mira, mami, yo tengo un motocito. No, es bien. Pero cuando venía, que se hace una reunión entre mi familia, se hace todos los años una reunión de familia. Y él tiene un niño que no lo conoce. Y él me dice, mami, mi papá es riqui. Digo, yo, él viene pronto, me dice. Guau. Yo le digo, él viene pronto. Y él no, lo que quiere es estar conmigo, porque yo, entonces, estoy viajando para Santiago Rodríguez, pues mi mamá que se cayó, tiene 98 años. Está mal a su madre. Sí, ella se dio un golpe en el femenino. Estamos tuneando, atendiéndola. Yo me fui desde el 31 y vine a ti. Ok. Entonces, su hijo se va a Haití con la intención de ayudarla a usted. Sí, para hacer mi casa. Entonces, pero, ¿a qué él le dijo que se iba a trabajar para Haití? Mecánica, porque ella es mecánico. Ok. Sí, él es mecánico. O sea, en Haití estaba ese mundo de que allá se puede ganar dinero. Sí, de que el amigo de él le dijo que allá él ganaba mejor y que se fuera con él. Inclusive, se volvió, se volvió otra vez y mi mamá le dijo a él, no te vayas, mi hijo. Es lo que ella me dice, ella me dijo, de que vete para la casa que está allá. Y no hay como decirle que él no está en la casa porque no puedo estar ahí hablando mentiras. Yo no soy una santa, pero yo voy a la iglesia, yo estoy tratando de buscar de Dios. Siempre yo y él también iba, estaba haciendo su primera comunión para bautizarse. O sea, que su madre no sabe que él está preso, ¿o cómo es? Sí, ella sabe, pero ella dice, tiene en la cabeza que hilos oitaron y que él vino y que a mí que venga a verlo, a buscarlo. Vete a ver a Ricardito y yo lo quiero ver. ¿Cuál? Él tiene 98 años. Yo no quiero que se muera mi mamá sin velo, como se murió su abuela y su abuela sufrió mucho por él y no lo vio. Su abuela quería verlo a él y no pudo. No. Y murió de ese dolor también. Ojo, qué difícil. ¿Cuándo él se va a Haití, Doña? ¿Usted tenía ya un presentimiento de que podía pasar algo? Porque como madre siempre sienten algo. Yo me soñé un día. Y inclusive yo, cuando él me llamó, yo le dije, mira, yo me soñé esto y esto. Cuidado si tú andas, si tú te ponías andado o algo. Porque yo me soñé de que andaba un grupo de gente y iban policías. Entonces, pero que la policía, para que tú veas que yo me soñé que había sido a otro que le habían echado mano. Y di que él se mandó corriendo. Entonces, di que ahí dijo, yo estoy con Dios. Y abrió los brazos así. Entonces, di que cuando el otro se manda corriendo. Entonces, ahí viene la policía y le echamos a mano. Yo le dije, mira, me soñé esto y esto. Recuérdate que cuando yo me sueño algo, eso es raro, que no pase. Le digo yo a él y dice, mami, no. Tú sabes que yo siempre me llevo de su consejo y de la gente más mayor que yo y más de usted. Bueno, pasó eso. Pero yo, yo, un día estoy en, porque yo estoy en un grupo de oración de la iglesia católica, en comunidad. Y un día estamos haciendo una oración. Y el corazón me hizo así, así, tres veces. Y yo le dije a mis hermanas de comunidad, va a pasar algo. No sé, pero va a pasar algo. Y es en mi familia. Y me quedé así. Y así llegué a la casa. Y de ahí fue que me fui para el campo, para allá. Y cuando estamos en el campo, que lo estamos esperando para la reunión. Porque ya se hace los días primeros. Y lo estamos esperando. Para que conozca el niño y todo. Nada, porque venía a buscar, venía a buscar, lo era, para irse otra vez. Y espera, y espera, y espera, y espera, y nada. Cuando nada, dice la familia, vamos a iniciar la reunión. Pero yo estoy con el presentimiento. Pensando en lo que me hizo el corazón. Nada, y después hicimos la reunión, ahí mimito llaman. Cuando llaman, se barajó la reunión. El día de hoy para acá, yo no servía un más. En la actualidad, Haití tiene más de 11,512 detenidos. Pero dominicanos, presos en Haití, ¿cuánto hay? En 2021 se contaron alrededor de 125 presos dominicanos. Pero esa cifra, me imagino que es mayor. Ya que este joven que estamos viendo, tiene presos más de 5 años. Y a su tercer año en prisión fue que pudo comunicarse con sus familiares. Y en ninguna noticia ha salido su nombre. Quiere decir que asimismo hay muchísimos presos dominicanos en Haití que todavía no se pueden comunicar con sus familiares. Y tal vez sus familiares entienden que ya desaparecieron de la tierra. Bueno, yo llegué a Haití en el 2018, que yo vine aquí con un amigo que se llama Maca. Que vinimos a hacer un proyecto de autoadorno. Yo trabajo montando múltiples, alarmas, lo que es modificaciones de vehículos. O sea, yo soy de los ríos, voy a trabajar en autoadorno. Que eso tú puedes pasar, eso tú lo puedes buscar en el internet, puedes comunicarte. La muchacha que tuvo, la que... La hija del dueño del negocio era mi esposo ahí en su tiempo. Yo le voy a mandar fotos para que tú veas allá, que era mi estado. Pero vine para acá con esos fines. ¿Te entiendes? De que estamos trabajando y empezamos a trabajar. Entregamos un taglíel aquí. Yo estoy programando vehículos, llaves y toda esa cosa. O sea, te digo, yo no tengo ningún conveniente con ningún Haitian, ni nada. Todo está bien, yo no tengo ningún problema. Yo tengo un hijo con una muchacha Haitian, que ahora me invito a estar todo el niño. Y ese proceso de que yo vine aquí, ¿cómo yo conozco? Ok, y no había... Escúchame, escúchame. Y no había... No había forma de tú poner ese negocio aquí en República Dominicana. No es juzgándote, pero es para ir viendo y que la gente vaya analizando. ¿Por qué tú no pones el negocio aquí en República Dominicana y no lo pone entonces... Y va y lo ponen entonces en Haití, tú sabiendo los problemas que hay entre la isla al final? No, no. Mira qué pasa, viejo. En verdad yo entiendo todo eso que tú me estás diciendo ahí. Tiene un punto. Pero tú sabes que es como tú estabas haciendo la entrevista al cobrador. ¿Tú me entiendes? Sí. Había momentos, imagínate, en el 18, tú sabes cómo que está en esa política. Tú no le haces caso a esa máquina porque en verdad esa gente tiene su número de gente con quien trabaja, ¿me entiendes? Y eso está numerado. Está bien de que eso no tiene que ver con eso. Te digo que yo he bregado todo el esfuerzo, bárbaro, y yo mi estilo de vida. Te digo, cuando yo vine para acá fue noción porque yo tenía un negocio y iba a ir en República Dominicana de mi vida y cosas así, la mantiga, que nosotros somos un jodido de los ríos de ahí, como si se empiecen a ver el cárter de los puertos y demás, ¿no? Algunos proyectos. Y vine para acá, ¿tú me entiendes? Y las cosas estaban funcionando todo bien, viejo. Yo no tenía ningún problema de nada. Incluso cuando el país se estaba empezando a calentar, tú sabes, los contactos y la vaina me dicen, los dominicanos, tú sabes, atentos, cualquier vaina, desde lo que sea, la calle se está calentando por si se tiene que ir para tu país. Y yo estaba claro de todo. El día que me arretaron, ya el día de ese que yo tenía que entregar ese vehículo, yo dije ya, porque fue el 29 de diciembre que me arretaron. ¿Entiendes? Ya 30, yo fui a la República Dominicana, pasaba en mi diciembre y todo, y mi vaina, la vaina y el coronario, y el riesgo que le conquistó a la vaca para acá. Por base de la comida, por ejemplo, la República Dominicana, en su tiempo, en su negocio, tiene que pagar un viaje de p***, o sea, para su negocio, desde que yo descubro cualquier cosa contigo, es un problema más grande todavía. Entonces yo lo que vine fue, ¿ha probado o no son? Y la cosa empezó a funcionar, todo tranquilo, el pueblo me recibió, madre vieja, te digo que si me pongo a hablar de que algo, de que vaina, de verdad, a mí es como mi propia patria que me traicionó en este problema. ¿Tú me entiendes? ¿Esos son los casos que yo quiero hablarte más o menos? Ok, ve contándome, ve contándome, ve contándome primero cómo es la vida allá en prisión, desde que tú te levantas, hasta que te acuestas. Cuéntame todo, que no se te quede nada de la vida en una prisión haitiana. Que yo quiero que tú me cuentes cómo es la vida en una prisión haitiana, desde cero, desde que tú te levantas, hasta que te acuestas. ¿Cómo es eso? Bárbaro, dígame, esto es una película. Cuando yo te digo que una película es una película completa, porque aquí nosotros estamos completamente inseguros en todos los sentidos. Esto es como un secuestro que le hacen a las personas, ¿te entiendes? Tú tienes que adaptarte al sistema o si no, si tú tienes que ir y te puedes jugar a la película, entonces tú te vas a jugar a la película a su grano para sobrevivir. ¿Te entiendes? Entonces, el levantarse aquí, eso es la atención, tú sabes, de cómo van a abrir la prisión, cuántos comandantes llegaron hoy, que si llegaron el VI, tú sabes, es un desorden, el viejo no tiene un día tranquilo de que tú te vayas a levantar, de que esto está bacano, de que no, de que ni siquiera sé la prisión, bárbaro, porque tú estás haciendo como cuatro prisiones en una, y una sobrevivencia diaria. Lo primero, tienes que pensar con la buceadera para el agua, para conseguir agua, te digo que, un lío, entonces, desayuno, eso uno lo, tiene que aguantarte hasta las 12, que yo abra la prisión completa, porque abren a las 11 y pico de la mañana, y ya a las 3 de la tarde, ya eso está cerrado por completo, o sea, en esa hora, tú tienes que hacer todo, tú que lo haces rápido, rápido, porque ellos van a cerrar, porque ellos andan con arma larga, o sea, yo tengo arma larga, porque ya yo no tengo confianza en los prisioneros de esta prisión, esta prisión es una de las más calientes, que haya llevado aquí. En Haití hay muchísimos presos extranjeros, venezolanos, colombianos, italianos, pero ¿por qué un dominicano en Haití corre más riesgo en una cárcel que otras personas de otras nacionalidades? Por lo siguiente, Haití y República Dominicana históricamente siempre han tenido una confrontación, aunque aquí en República Dominicana al haitiano se le trata bien, cuando un dominicano va a Haití y anda sin rumbo, es secuestrado, torturado, e incluso le llegan a quitar la vida. La ley haitiana, tanto en la calle como en las cárceles, lleva algo personal en contra de los dominicanos. Recuerden que los haitianos llegaron a la isla como esclavos, los haitianos son descendientes congoenses que llegaron en ese momento como esclavos y se posicionaron en la parte más alta en una rebelión de la isla que en ese momento era la española. Ese grupo de haitianos se independizaron y ahí es que viene Haití. Los haitianos y los dominicanos nunca han podido convivir en paz por la diferencia de cultura. En República Dominicana hay otras religiones, otro tipo de comida, otro tipo de actividades que nos generan felicidad. En Haití las cosas son muy diferentes. En Haití creen en el vudú, en República Dominicana somos cristianos. Entonces empezando por la religión ya hay confrontación. Por eso un dominicano corre mucho más peligro en Haití que otro extranjero, ya que el comportamiento de los haitianos en su territorio con los dominicanos es algo personal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa prisión? ¿Dónde tú estás? ¿Cómo se llama? Se llama la prisión de la Cuadro Buque, la prisión civil de la Cuadro Buque. Ok, mira, mira. Para lo admito, no me den muchas películas afuera, que esto está en vigorado. Yo no sé qué rato tú no he escuchado tiros ni vainas ahora mismo esto. ¿Qué tiempo tú tienes preso ahí ahora mismo? Yo tengo aquí ya cuatro años y dos meses con estos dos que tengo ya. Dinero y febrero. ¿A cuánto te sentenciaron? A mí no me han sentenciado. Yo no que he pasado delante de un juez. Te digo, yo te expliqué en varias notas de vos ahí que a mí nunca se ha pasado delante de un juez porque aquí nunca tuvieron una acusación vaina. Después vinieron que el diablo, que esto y que lo otro, que no se sabe dónde está ese colombiano, tú sabes, pero eso buscando dinero. Quien me metió a mí en este bobo fue la Embajada Dominicana de Pechonville. El presentador que viene a hablar por los extranjeros, por los dominicanos aquí, es tipo lo que hace negocio, para que tenga una idea. ¿Y cómo fue? ¿Cuál fue la ayuda que tú le pediste a la Embajada Dominicana y cómo ellos te respondieron? Ahí es donde vamos. Esa es la que yo quiero, Bárbaco. Mira, cuando yo caí preso aquí, como yo no tenía ningún acceso ni nada, hubo una comandante, tú sabes que yo me puse en chulería con ella y vaina cuando estaban en la comisaría antes de que me bajaran para la prisión grande de aquí, donde yo estoy, que hay una comisaría que se pega aquí mismo. Yo me puse en vaina en chulería con ella y vaina y me dice, mira, y tu familia sabe que tú estás preso. Y coño, mírame, es una vaina que yo tengo, ninguna de mis familia sabe que yo estoy ahora me meto de este niño. Y dice, bien, hermano, qué lío, y la vaina de la llamada aquí es un problema con el teléfono. Pero también, mira, como a las nueve y pico de la noche, ella me dijo, yo tengo que prestar mi teléfono a las tres pico de la mañana, después que tú termines, tienes que dármelo antes de la tinta. Y digo, no, pues no hay problema. Ahí me pasó el teléfono en contigo, él cayó un teléfono de, ya tú sabes, de WhatsApp. Y ahí me pude comunicar con la vieja. Y así fue que yo pude iniciar teniendo comunicación después que yo ya me trasladaron aquí. Entonces yo logré conseguir una tarjeta, la tarjeta del representante que vino, porque cuando a mí me detuvieron en el palacio, que es de ese pechí, se llama aquí. Ellos, ellos llamaron un representante porque yo soy un extranjero, ¿tú me entiendes? Ya después que me dijeron, ya tú sabes, me viraron una media como por todos los lados. Y viene el representante, yo mismo me estoy pensando y como en la embajada viene un dominicano que habla español, que habla creol, que habla el idioma, porque una embajada dominicana, imagino que es un dominicano que va a pelear más por los derechos que no importa que cualquier otro, ¿tú me entiendes? Y, nada, cuando él viene y me dice, ¿cómo estás? Él se llama Penny El Gordon Diesel, que vino como representante, él fue que hizo toda la traducción de toda la vaina, yo le estoy explicando a él el caso de que, porque yo me estaba haciendo preguntas de cuántos días, de dónde me detuvieron, que dónde, dónde yo vivo, que si yo conozco a fulano, si yo conozco a este, así tú estás diciendo la pregunta básica, después llega otro, ah, dominicano, nosotros sabemos dónde tú estabas, y todo el otro, digo, venga, mi hermano, pues eso es, entonces yo estaba hablando de los vals, de Pechumbil, que yo estaba en la vaina de los... una vaina de dominicano, porque viene aquí, vaina de rumbián, y, y, ya, ese le quema que él tiene mío, o sea, no tiene ningún trabajo, porque yo le dije a él, o sea, vamos a buscar el dueño del vehículo, pues nada, él hizo la traducción, cuando me bajaron para acá, entonces yo, porque tengo solamente la comunicación con él, por la tarjeta que él me dio, y estamos hablando, según él, el representante de la embajada, ahora le está diciendo a mí, que, le está diciendo, dime, ¿cómo vamos a empezar esta vaina que el otro día? Ay, no, él se ríe, dice, no, eso no es así, eso, tú tienes que contratarme a mí ahora, digo, pero, pero tú eres de la embajada dominicana, o sea, tú trabajas para mi país, o sea, ¿por qué yo tengo que contratar? Si esto, tú vas a implicar mi papel, mi documento, tú vas a ver mi situación, que, cuál es la vuelta, entonces nosotros empezamos, el primero, preguntado por los datos, mi mamá, le estoy diciendo eso a la vuelta, porque como yo tenía acceso ni de todo tiempo hablando conmigo dentro de una policía, porque la ley dice, venía a ver, como yo, en un ciudadano, nunca ha venido, nadie, nunca ha venido, nadie, y hasta la vaina se la prohibieron, nunca hay que visiten en la deuda. ¿Qué tiempo, qué tiempo él tenía preso antes de decírselo a usted? No, ellos llamaron, un señor llamó y dice, mira, que lo conocía a él, que estaba allá para cosas para Nueva York, se fue por ahí mismo, y llamó, llamó un hermano mío, y a un tío, a un, un hijo de un tío de él. ¿Y le dijo la situación? Sí, y en mi casa todo el mundo, eso se ve, puede ser. Pero él me comentó también que él duró mucho tiempo sin comunicarse con usted. Sí, pero eso es que te estoy diciendo, pero cuando estábamos en la reunión, lo llamaron y le explicaron la situación. Sí. Inmediatamente le explican esa situación a usted, me imagino que entró esa desesperación, esa agonía por saber cómo él estaba, todo eso. Yo te digo la verdad, me dieron tantas versiones que yo, yo no era yo, yo vine a, tú sabes, a un tiempo, yo dije, señor, que estoy en una comunidad, en la comunidad, digo, señor, así como tú hiciste el cielo y la tierra, hiciste la generación en generaciones, y el mundo entero tú lo hiciste, dame una señal de mi hijo, dame una señal. Guau. Ahí, cuando estamos terminando la oración, el grupo está orando por él, también en todo el mundo, en la comunidad, digo, señor, ahí él me llama, en la comunidad. Entonces, terminamos de hacer la oración y estábamos atorando por todos los encarcelados y todo. Ahí me dice, y me llamó, mami, digo yo, no, no, no es, y yo, te hablo de un teléfono ajeno, tú, tu hijo está preso, pero yo, a mí no me han maltratado, a mí no, no me han hecho nada, pero era para no decirme, quién sabe si esas gente son malísimas, esas gente son tan malas. Guau. yo le dije, yo lo único que dije, está bien, mi hijo, Dios te acompañe, y le dije, gracias, señor, porque me diste una luqueta, que te pedí. doña, guau, es fuerte, ¿cuáles fueron las versiones que le dieron sobre la situación de su hijo y por qué lo apresan en Haití? ¿cuáles fueron las versiones que le dieron a usted? a mí me dijeron que había aparecido un hombre muerto, pero que no andaba él solo, ellas venían más en la guagua porque era cuando él venía para mi casa, fue que pasó eso, entonces, a mí me dijeron que había aparecido un hombre muerto y se lo habían achacado a él, y yo, imagínate, yo no puedo decir porque si te digo, Dios lo sabe primero que yo, que estoy hablando mentira porque yo no sé nada, yo no estaba ahí, ni lo que la gente diga, yo le dije el único, que sabe es él y el que estaba ahí, pero no yo, porque yo no puedo justificar cosas que yo no veo, tú no puedes decir una cosa que tú no la ves. Claro, él me comentó que a él lo atraparon en un vehículo y que ese vehículo era de una persona que no sé, como que falleció, o que no aparece. Eso mismo es que te estoy diciendo. Exactamente, y lo acusaron a él porque él era mecánico, o sea, él llevaba el vehículo supuestamente, porque él era mecánico y el vehículo siempre estaba en el taller y él lo estaba moviendo y ahí lo atrapan y entonces lo apresan. Usted, usted tiene una comunicación fluida con él, habla con él todos los días y eso. A veces, no todos los días, eso me pone mal porque yo hablo a veces con él porque ella tampoco no deja que hablen por teléfono, allá le dan golpes. Me estaba diciendo un señor que de allá mismo, un haitiano que me dijo que allá la gente si los hallan con teléfono y ahí fue que yo me puse mal porque él dice que la gente lo matan, que ahí, una cosa y lo tiran. no quiero que mi hijo pasó ni por nada. No es que como dice la gente, mi hijo, yo no le di mala crianza, yo vivía trabajando en casa de familia para mantener a mis hijos. Mira, hasta por aquí mismo yo estaba trabajando en una casa de familia. Mis hijos, yo no los dejaba juntar con nadie. Mis hijos, lo único que andaba es que ella andaba son con los primeros hermanos de que juegan pelo. Ese es su hijo, ¿verdad? Sí. Pues bien, yo lo que hago es la forma de cómo convencerlo a él con palabritas dulces, tú sabes, no faltando el respeto y diciéndole que en él es que yo creo, tú me entiendes, para que esta vuelta se me dé, para ver dónde yo puedo llegar con este hombre porque hubieron unos dominicanos cuando estuve en el vaina que ellos me dijeron mira, la embajada, los que te van pueden pasar mucho trabajo, que ya están liberados, que te pasaron por la prisión, que es un prisionero que me dio unos muertos de unos dominicanos que estaban aquí, unos extranjeros, y él me explicó el proceso, me dijo que con la embajada yo tenía que juegar y me inicié con la embajada para hacer las cosas por la ley. ¿Cómo se maneja la prisión allá a nivel de pelear los presos, te han dado golpes, ¿qué ha pasado? Dime. ¿Cómo te puedo decir, bárbaro? Se ha peleado y esto es una vaina de animales, bárbaro. Te digo que después de una corticia, después de una corticia. ¿Aló? Sí, te escucho. ¿Aló? Te escucho. ¿Aló? Bueno, mi gente, vamos a tratar de tener comunicación con él de nuevo, ya que está un poquito incómodo el internet. Él me dijo que él estaba reindado de una vaina para poder mandarme los videos y también con precaución porque si le encuentran el celular, pues entonces pueden acabar incluso hasta con su vida. Me parece que se fue toda comunicación con él en este momento. bueno, no le llegan ni los mensajes, mi gente, ni los mensajes le llegan en este momento. Vamos a esperar un momentico a ver si le llegan los mensajes y podemos establecer una conversación con él nuevamente porque quedan todavía muchas interrogantes sobre el tema de cómo es una prisión haitiana y qué mal que sea un compatriota dominicano que esté contando esta historia sabiendo nosotros las diferencias que hay entre las islas y el momento en que él se encuentra preso donde han habido conflictos de que bueno, me está llamando aquí. Me está llamando, vamos a ver. Dice conectando, o sea, está totalmente difícil la comunicación. Te escucho, te escucho. Mira, una preguntita, una preguntita antes de que se vuelva ahí la llamada. Sígueme contando el tema de las golpizas, de todo eso, del maltrato que hay en esas cárceles. También otra cosa para que tú continúes rápido. ¿Hay una sola habitación para un preso o en una habitación duermen varios presos y así? ¿Cómo la vaina? Bueno, vemos que él está hablando creol aquí con ella. Bueno, estaba hablando creol con alguien y de repente se desconectó, mi gente. Hay que tratar, vamos, bueno, me está llamando de nuevo, vamos a ver. Se queda conectando, ojalá y no lo hayan pillado con el celular hablando. Como le seguía diciendo, lo que conecta, hay una situación difícil entre, bueno, ahí cogió. Dímelo, dímelo, te escucho. Bueno, dice conectando. Sí. Te escucho. Dímelo, repítemelo. O sea, tú, dame los detalles de cómo tú duermes, si duermes en una habitación con demás presos o todo eso. cuéntame todo eso, lo maltrato, todo eso, dame detalles de eso. Aquí, ahora me meto, me tocó a ver con quien dice, tú sabes, como el cabecilla de todita. Porque yo he hecho para la fecha divina que tú sabes, tú sabes que los dominicanos nosotros tenemos un temperamento que la gente no nos respeta en todos los lados y es que no quillamos por cualquier vainita y nos damos otro pa' con quien sea, ¿me entiendes? que han visto unos límites menos ya yo ven que yo tengo forma y yo mantengo imágenes y que yo ando buscando no hablar con nadie pero tampoco con su forma estamos tratando aquí porque aquí te dices lo que estamos haciendo para que yo bajara algo que yo estoy esperando si hubiera no tuviera yo te echar tuviera una bulla fuerte lo único que va a ser para yo pero yo tengo su manera de que no puedo seguir al mundo de que no uno va a tener un teléfono entonces yo le dije cada uno de que no hay aquí nadie no pasa uno ninguno otro si ya uno tiene cualquier vuelvecita cualquier que da yo me porque tengo que sobrevivir me la voy a hacer los negocios clientes que uno puede hacer para vender aquí porque de salami a suquita a la vainita tú sabes que adentro de esta vuelta hay que jugar en verdad yo estoy ahí uno de tipo o que que tú sabes no quiero darme de esta gallina pero tengo lo que de la película de su tica ahora te lo entiendes y es teniente le da un respeto a uno también como también está a uno me le quiere quiere dar servicio para venir que venga con el galón rápido entonces viene con el galón del tigre y se lo dejó vacío o sea vino con el galón el galón de él para llenar un galón de otro tigre en otra celda entonces o sea cerraron el agua ya no había agua el galón se lo dejó vacío entonces viste que el tigre agarró el galón mi bloque este troque le rompió la cabeza al galón viene la oficina te da hasta la madre te devuelve todo ese golpe le dice a esa travesa te vas a perder en tu boca y esa baña si no te ponen a agarrar antaña y arriba y te dan con un galón lleno de arena se van contigo después de estar muy caliente ellos se van contigo y tú supiste que nadie sabe qué es lo que hace contigo yo voy a ver si crees que sales de aquí a ver si nosotros lo llamamos a ver si a las otras a la prisión a ver si llegaron para allá y nunca nunca aparece pues ya tú sabes que sentó la prisión a yo pero uno trata de mantener el control ¿te entiendes? hay un cambio radical que le ha dado como él era a la situación en que él está ahora que dentro de lo que cabe mire él me mandó videos de cómo era la prisión todo eso que esos videos van a salir aquí en este documental mire doña eso es el allá pero si realmente hay algo hay algo que su hijo no quiere y es que usted sufra tanto él me dijo a mí que él era un hombrecito que él iba a salir de eso que lo ayudábamos salir de eso porque él quiere que usted no se le vaya a morir en este proceso le pase algo lo deje solo porque es peor entonces yo quiero que usted por favor tenga paciencia vamos a tratar de hacer lo posible para ayudarlo porque realmente ¿qué le digo mi gente? yo puedo hacer este trabajo de comunicación prueba que ese joven salga de esa situación pero ya vamos a tratar de nosotros comentar en todas las páginas de aquí del gobierno que tengan que ver con eso yo voy a tratar de llevar el caso con un abogado personalmente a algún lugar para ver si hace un pato entre países para sacar ese joven de ahí yo lo voy a multiplicar yo te voy a pagar eso vamos a tratar de hacer lo posible doña el hijo que usted tiene es un muchacho muy fuerte porque esa situación estar en una cárcel de Haití que es lo que me dice mami la única la única cárcel sea fuerte que tú enseñaste a tu hijo a ser fuerte pero su hijo es muy fuerte doña muy fuerte porque míreme hay dos cárceles en el mundo que son comparadas con el infierno y son las cubanas y las haitianas y su hijo de la manera que me habló yo tuve que decirle oye enséñame la cámara a ver si es verdad que tú estás preso y ahí él me enseñó y dijo bueno es verdad que estás preso en Haití me enseñó el nombre de la cárcel y todo eso porque de la manera en que él me hablaba yo veía una seguridad en él que él estaba normal hablando conmigo y digo es muy difícil donde los haitianos que son de allá se quejan por el trato que le dan los otros haitianos que será un dominicano por su hijo ha tratado de aguantar la batalla lleva cinco años preso y dice a mí él no me dice nada ni él se deja ver tampoco por cámara le llama otra gente que me dice a mí y por qué él no se deja ver y después me dice no porque él no se deja ver de ti porque él no quiere que tú lo veas así como como él está porque te digo no es como dice yo siempre se lo ha dicho a mi hijo y si mi hijo hace algo malo que yo sé que lo hizo malo a mí no me importa que pague por lo que hizo pero si mi hijo no ha hecho nada malo yo no apoyo lo mal hecho porque mi papá y mi mamá no nos dieron esa crianza a nosotros y yo he vivido trabajando en casa de familia así son padres y son padres de ellos Haití doña eso es un estado fallido y como estado fallido no hay esos organismos que investigan los casos y la ley que hay en Haití y la ley de la palabra si yo soy haitiano y usted anda conmigo en Haití y usted es dominicana de otro país y yo voy y digo ella fue quien hizo eso simplemente por el decirlo van a meter la gente presa por eso es un país que no es seguro para visitar porque no hay cámara no hay una autoridad responsable o sea solamente de boca díganme que país del mundo mete a una persona cinco años de prisión lleva ya preso sin saber el tiempo que dure ahí y en ese país no lo han llevado todavía ante un juez para ver cuál es la situación cuál es la prueba ni nada de eso simplemente él está apresado ahí y él me comentó que una persona de la embajada dominicana allá en Haití quería como que él le dé dinero para poder sacarlo de ahí pues entonces vamos a hacer lo siguiente mi gente miren el sufrimiento de esa madre vamos a hacer lo siguiente fácil y sencillo vamos a investigar cuánto es que quieren porque al final es un secuestro como quien dice si en la cancillería eso fue lo que dijeron que era un secuestro es un secuestro entonces vamos a investigar cuánto es que quieren para liberarlo a él y vamos a tratar de hacer no sé de esta página que ponen atención para ver cuántas personas pueden aportar yo incluyéndome que si eso se puede hacer vía una persona responsable como yo yo aporto 100 mil pesos de mi bolsillo para entonces todo ese dinero que aporten más personas llévalo y que lo suelten si es un secuestro porque que al final si él está preso por un hecho debieran de ponerlo ante un juez ante un juez y no lo han puesto en cinco años eso no se ve por más desorganizado que tú no has estado no duran cinco años contigo preso sin cantarte de decirte bueno tú vas a diez años tú vas a cinco años tú vas a seis tú cumpliste o sea realmente no te dicen nada por eso él me dijo a mí Capri me tienen preso a cadena perpetua porque no me dicen ni nada de eso simplemente me van a dejar aquí hasta que yo parta de este mundo entonces cuando vi ese caso doña me rompí el corazón porque yo soy un tipo joven igual que él y me veo en esa situación de que yo estaba en Cuba hace varios meses doña haciendo este mismo trabajo que estoy haciendo aquí y en Cuba si me agarraban solamente por yo dar dinero en la calle de ayudar a las personas que allá se considera un delito me metían preso cinco años a seis entonces me veo en esa situación yo entiendo que el caso de él me lo envió Dios porque Dios me libró de una situación de un mes en que en Cuba me estaban buscando por meterme preso y yo pude llegar a mi país aquí entonces mira como el mundo que yo llegando aquí al país me tiro a ese muchacho de que está preso en Haití que son situaciones similares incluso están pegados los países Dios yo entiendo que me puso esa situación ahí para que yo por lo menos les recompense lo que él hizo conmigo y yo voy a tratar de llegar hasta el final con este caso doña y tratar de ayudar a usted también pero han fallecido personas tú estando ahí en la prisión dime espérame en el 2031 el 31 del 2002 el 2002 el 2022 perdón yo estoy como loco del 2022 yo estaba encargado de lo que los medicamentos y cosas aquí en la adentro de la prisión tú sabes hasta estoy buscando posición para yo poder vivir loco porque en verdad no tengo nadie que venga ahí delante de la puerta trae un plato de comida y me ha tocado vivir entonces estaba metiéndome con los medicamentos y la cosa de lo que él dice como yo hablo español y la mayoría de medicamentos que están llegando aquí están en español y ellos me llaman y yo me llaman para que dime que vea ahí bueno pues el 31 bárbaro de ese año los tigres tenían un plan que era romper la prisión tú me entiendes bueno pues la vuelta se dio los tigres empezaron esa película bárbaro no hubo una persona que salió de aquí de dentro de Invera cuando eso los tigres vinieron a hacer la intervención compactando la vaina aquí donde el desorden que tiene el tigre tú sabes arma de fuego la vaina de plantaron dos policías aquí adentro ya tú sabes cuando los vinieron esa gente los que vinieron fue a sacrar gente bárbaro te digo esa 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 publicación yo no yo no había que hacer porque yo estaba volviendo yo estaba decidido que ya se volviera la película entiendes y agarró un video hice un video de toda la sangre en el piso de todos los muertos que están en el piso y estoy hablando miren la embajada coño y vaina ustedes ven lo que ustedes hacen miren lo que le hacen a uno miren dónde esa bala te digo bárbaro que es una película de cine que no tengo en mi cabeza con todo eso te digo que tú no puedes contratar un día a mí no me importa por lo menos para escribir el guión yo te puedo dar toda esa escena completa bárbaro capítulo por camino si nos sentamos un día a practicar de que está buena de que está buena y hubo una masacre en ese día de treinta y ocho y pico personas wow que difícil adentro del dispensario adentro del hospital ahí fue donde se hizo la masacre más fuerte porque la mayoría de los tígeres que salieron de las otras celdas y la vaina fueron en condensas para dentro del hospital y tú supiste verdad que la primera intervención que ellos entraron y ellos se apoderaron fue del hospital a ellos poder tener el control porque nosotros estamos más delante de las puertas en algún momento en algún momento ha llegado algún familiar tuyo a visitarte allá o no 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 se ha podido en verdad nadie porque yo donde yo estoy ahora me invito donde está la prisión ahora me invito donde está la zona eso todas las noticias que tú estás escuchando que está pasando en Puerto Príncipe en todo alrededor de la zona yo estoy en la blenda y yo estoy en el cuadro buquerio tú escuchas tú escuchas diparo y eso todos los días casi claro yo te digo no sé qué raro ahora me invito tú no escuchas una vaina que es lo que irá y que irá está aquí y que tú estás viendo la película de verdad para que tengo una idea en algún momento tú has estado a punto a punto de perder la vida ahí en prisión y es viejo que ahí es donde me voy en el caso la vaina te digo que el 31 de diciembre para mí no sirve verdad mi mente no tiene el 31 de diciembre el 31 de diciembre yo me la pasé con la cabeza metida entre sangre recortada en el piso con una bota detrás de mi cabeza donde mi cabeza y yo te digo yo estaba en la vaina y los videos yo no hubiese borrado porque los muchachos me fueron mi familia entre los muchachos me hicieron que lo borraran yo te hubiera visto todo yo te hubiera visto todo la persona todavía estaba en el piso con toda la cabeza desbaratada los tigres con arma larga no con un 9mm no con una gloria no con un R15 el tigre entró ahí en el primer pecho cuando yo estaba abajo yo estoy mirando un tigre porque yo estoy organizándome arriba y digo mire ¿qué vamos a hacer ahora? porque el matito enfermo el diablo solamente nada más están enfermos para estar pidiendo y para estar cerrando vaina pero rompieron una puerta bárbaro que yo quisiera que estuviera visto esos tigres rompieron una puerta todo enfermo así ellos dicen que ellos quieren cuando ellos rompieron esa vaina eso fue lo que nos calentó muchísimo más porque ya la vaina yo mismo lo dije loco no hay nadie que ha pasado por la vida por la gente vieron los tigres que vinieron a buscar mis vainas tú sabes que las han respetado a uno para irme con ellos estaban en vaina y todo y no se pudo hacer nada entonces yo mismo les dije que se escondieran para que la vaina no viniera ya más peor porque ya estaban dos veces esa es la segunda vez que pasa y luego esa gente no vinieron en vaina te digo que ese tigre entraron ajá ustedes van a ver coño ahora si matas a policía bueno ¿dónde tú te encierras? en tal lado en la cabeza bárbaro ¿y tú? ¿dónde tú te encierras? yo me dando sin dejarlo hablar loco ni nada ni nada te digo que el tipo de policía yo voy a matar 30 aquí yo voy a matar 30 aquí porque ustedes son matando policía usted está matando a mi familia entonces yo no te voy a matar porque ustedes ¿tú te encierra ir solo o como dos? ahí adentro digo ella gritando que yo estoy arriba y digo mira qué disparate de qué manera esta película se acaba pero tú sabes que al final nosotros somos gente de Dios y yo con el tiempo siempre me agarro con mis álmonos nunca los he saltado de chamaco cuando dejo Dios con el motor y mi planchadera el motor y va en el Santo Domingo tal que me arreglé toda la vaina todo el tiempo con mis oraciones bárbaro y yo te digo que cuando ahora ellos van a subir para el otro nivel arriba que donde nosotros estamos ellos están diciendo si tienen armas tienen el arma en el piso y va en el otro digo no comandante un extranjero aquí un extranjero y va en el tiene el arma en el piso en la habitación donde yo estoy porque yo yo tenía una habitación nosotros tenemos una habitación aparte donde yo tenía los medicamentos y cosas para poder tener el control de los TV y los enfermos que tienen la rutina que se les da cuando están internos cuando ellos vienen a hacer interrupción yo estoy con un señor de una vaina y digo es bueno señor todo es en tu mano te digo que solamente fue eso bárbaro porque yo tengo mi cuerpo enterito y yo estoy en ese momento yo estaba comiendo bien y tratado siempre de mantenerme yo te noto oye yo te noto que a pesar de todo tú tienes 5 años ahí adentro y ya te noto bien tranquilo o sea que te has acostumbrado a la vida de ahí en prisión no no es que me he acostumbrado sino que yo he tratado tú sabes de teléfono niño tú sabes lo que yo he hecho lo que yo he tenido este teléfono que tú estás viendo aquí el dinero que yo he gastado para yo mantener esa vaina en mi mano yo no volverme loco yo no pensar ni ponerme a mí ninguna de esas vainas ¿me entiendes? porque yo no quiero meterme ninguna de esas maldades ninguna de esas vainas en mi cabeza ni nada te digo que eso yo lo he tratado de poner siempre pero la doña dándome la fuerza a la doña digo mami ahora por mí yo quiero ahora yo quiero que usted me haga una rosita y vaina tengo la fuerza mejor a la doña porque la hay la vaina ¿entiendes? para yo no estar pensando en nada que está pasando aquí y lo que me pongo está jodiendo y donde le presiona a los tigres diario ¿me entiendes? tengo donde le mierda haciendo todo la vuelta los tigres jugándose porque ven que yo estoy hablando creó la fuerza a los aprendidos de toda la presión ellos piensan tú sabes que tienen su solución inteligente pero conmigo no le va a ir entonces lo que yo trato es de de cómo le metes todo mi tiempo en esa película y me pongo a aprender el idioma ahora me he puesto a joder haciendo música tú sabes una vaina con la plataforma digital y me pongo hasta haciendo instrumentales yo mismo me pongo a ver ¿tú me entiendes? yo tengo una vaina que yo lo he puesto aquí para darle veces para darle música ahí yo me creo en YouTube y que para empezar a hacer disparate por lo menos aprender entiendes algo y no bota el tiempo viejo porque no entiendes me he creado para esta forma de cómo de cómo yo poder hacer lo que es mandar transacciones de dinero y cosas entre el teléfono y jodiendo con esa aplicación ya en una plataforma en dado caso un día de que yo salga de aquí ya por lo menos tener algo con que iniciar hay más dominicales hay más dominica contigo en prisión contigo en prisión que se llama que se llama la vil eso es penitenciario o sea el penal como un penal y perdón y allá arriba yo vi un señor que se llama Emilio hay otro que se llama Pedro Julio hay otro que lamentablemente yo no sé si se está viviendo ahora mismo esto es un error después tú te ponen hasta chivateando que adentro es un error lo que tenga que el compañero de maricón tú da solamente una señal de que tú tienes que ir de maricón y usted se le acabó la película para que tenga una idea solamente tú decirle maricón a otra persona aquí en su idioma y vaina usted se puede morir por esa película a lo que di que chivatea después que usted se puso a estar chivateando que cómo estaba preparando empleo que te estaban mandando ahí de la vaina y lo que pude agarrar y vaina y esto que después después ni siquiera salen después que tú sales de afuera lo mismo tú puedes tú puedes tú puedes poner la cámara para ver que tú me enfoques por lo menos así dale pon la cámara pues bien capricornio aquí es que estábamos bárbaros esperando que la justicia haga algo por nosotros es que pasaría a ver los dominicanos que están en la otra prisión porque yo estuve en otra prisión que está allá arriba en el penal que lo que venden la comida venden todo lo que sea de la prisión aquí adentro en la mano de ellos que uno coge servicio la lloradera por agua pues bien capricornio te digo que toco por salir de esta película ya este es mi cama aquí donde yo estoy paliado por acá como dice yo lo que me he pasado es pidiéndole a la autoridad mirando la forma de cómo me ayuden dentro capricornio porque yo he hecho todo lo posible bárbaro para yo no ni siquiera tratar de no perderme aquí dentro como se dice dentro de esta banda sobrevivía dentro de esta película bárbaro ya tenemos aquí ya cuatro años ya que ese ching de sol que tuve ahí nosotros no lo hemos podido tocar todavía ya en un ratito cierran esa puerta ahí y se acabó la película completamente película diaria capricornio la vendedera todo escondido mira por ese ching de paquet que yo tengo ahí tengo que dejar la mitad ahorita seguir conmigo vueltas fueron casi 500 pesos que yo he di por ese ching como el proceso diario de esta película aquí me gustaría ver que la autoridad le hace con este caso bárbaro porque es verdad embajada le he buscado todas las pruebas a la embajada para que ellos hagan lo que puedan hacer y te digo que todavía no se ha podido tener ningún resultado de nada bárbaro aquí yo estoy bajando ahora mire de la cama mía yo mostrate por lo menos lo que es la lucha diaria la puridad que tiene que hacer la vuelta diaria del árbol es otra vuelta es la cantidad de galones ¿cómo no puede sobrevivir aquí bárbaro no sobrevivir a diaria para que tenga una idea es la vuelta pero Capricornio esa es la película vieja yo confío en ti te entiendes yo he intentado muchísimas cosas con las redes sociales y he querido que esta vaina se me viese acabado y he perdido todo este tiempo aquí adentro bárbaro esto ha sido sobrevivir con la familia y esta vaina año tras año Capricornio tú me dejas saber bárbaro cualquier número de los contactos de la familia mía y toda esa vaina que tengo que tener un poquito de cuidado porque si uno de esos me vieron perdóname la palabra me vieron haciendo video él le está viendo ahí en esa cámara yo quiero que usted sea fuerte que me le mande un mensaje a él porque yo quiero que usted me le dé aliento a él de que aguante ya el tiempo que tiene que aguantar en lo que se está haciendo la diligencia de que no desespere él sabe que yo he sido una madre ejemplar para ello yo en mi vida lo que he vivido trabajando he sido padre y madre de ello en mi vida yo he hecho cosas que ni siquiera mi madre sabe que yo he trabajado en construcción para mantener a mis hijos y ande quiera que yo he trabajado en los sitios yo soy cocinera de comida criolla y rápida trabajo en restaurante tengo mucho testigo de que me lo he llevado a trabajar a que me lo pongan quisieran en que sea a lavar el carro para no dejarlo en la casa ni andar delincuenteando con ningún amigo ni nada de eso yo nunca le di ese como te digo de dejarlo de que a juntar con otra clase de personas que no hubieran andando él estaba antes de su primer hermano que yo te digo es tanta que allá había un vecino que le gustaba andar y decía tú eres una niña eso es lo que tu mamá tiene y él le decía si yo soy una niña porque yo hago lo que mi mamá digo porque ella es mi mamá y ella es la que me mantiene pero nunca lo enseñé a mis hijos todavía gracias le doy a Dios hasta el sol de hoy yo no he escuchado mi familia que he hecho nada malo de que he estado preso por cosas malas nosotros mi mamá y mi papá nos enseñó a trabajar y él sabe como yo he sido con todo ello yo tengo cuatro hembras y dos varones y mira donde está el más chiquito lo tengo trabajando en el campo porque ahora me invito yo no estoy trabajando yo tuve que dejar el trabajo porque la azúcar se me subió demasiado y me dio un subión que que me quedé frisada doña yo le voy a dejar un regalito monetario a usted para que por lo menos no se pueda comprar algo pero el principal plan aquí es tratar de sacar a su hijo de esa cárcel eso gracias a Dios yo tengo a mi madre viva ese que está ahí yo no yo no te lo voy a pagar nunca 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 solo Dios puede pagar una gente que ayude a mi porque mi hijo eso se lo no se lo va a multiplicar Dios re que esté multiplicado en salud y en bendición y en protección donde quiera que vaya y sea tu guía y tu protección como lo mismo que yo pido para mi hijo igual que yo pido para los que están ahí no para mi hijo solo porque así hay madre como estoy yo también que necesitan yo tengo una amiga de Samaná que tiene yo creo que son cuatro no ella me dijo en estos días cuatro años yo creo que son seis que tiene y ella no sabe nada y yo le dije mire yo yo había hecho algo ella tiene un hijo preso allá también si en Samaná una amiga mía de Samaná uno no son dos y ella no sabe de ellos que están en Haití presos pero ellos están en Haití no sabe si está vivo no sabe si está vivo está muerto no doña muchísimas gracias no le abundo más ya en el tema porque no quiero tampoco que usted se me ponga mala una mujer que sufre del azúcar y eso vamos a tratar de hacer lo posible nos vamos a mantener en constante comunicación siempre y cuando yo pueda darle una ayuda voy a tratar de dársela porque me imagino que usted es una mujer luchadora que no sé que pasa mucho trabajo para poder conseguir el dinero y ahora sin la presencia de su hijo me imagino que la ayudaba eso te digo mis hijos me ayudan todito pero es todo lo que conseguía yo no puedo quejarme de mis hijos porque yo nunca ni he tenido ni he hecho ni he encontido mis hijos son como si fueran hermanos míos yo siempre le he dado confianza de que cualquier cosa no si yo me siento algo o algo mire estoy el otro igual que él todo lo que hacía mami mire lo que él se ganaba y me decía mire yo me gané tanto guárdelo ahí después si yo necesito usted me lo da eso es la vida de él bueno bueno mi gente vamos a poner esta hazaña en manos de papá Dios también no sé si algún jerarca de la política haitiano que vive aquí en República Dominicana y consume este contenido por favor vamos a investigar el caso vamos a tratar de buscar la manera de sacar a ese muchacho para acá que su madre está en sufrimiento y en caso de que no sé hayan algunas pruebas sobre que él hizo algo malo no sé que lo dudo por la forma en que él me habló pues entonces que pague aquí en República Dominicana y no en un país donde su madre no se va a arriesgar a coger para allá verlo que yo nunca he ido por ahí ni ser ni hablar no ni vaya por la desesperación yo sé que usted lo ha pensado mil veces ver su hijo pero míreme fácilmente le pasa algo a usted también eso mismo que él me dice y me dice porque por ahí dice que secuestran mucho sí y me dice mami solo con las bendiciones que usted me echa y mi abuela mi mamá vive diario y siempre me dice mira a ti y me dijo que Jesús de las buenas esperanzas me ayude a mi hijo porque mi mamá fuma tabaco y cuando mi mamá se le terminaba salía para los colmados a comprarle funditas a mi mamá wow no y tú tú puedes ir a tu adorno que ella que él trabajaba y era mecánico ahí también que ellos te pueden dar referencia él trabajaba en el piantino y en la marrana conmigo yo yo trabajaba siempre ha sido un muchacho bien trabajador todo el tiempo trabajando todo el tiempo trabajando desde chiquito te digo mira cuando él tenía 15 años yo me lo llevaba para los restaurantes donde yo trabajaba le decía mire por favor yo no quiero que usted me pero póngamelo aunque sea lavar carro o algo y cuando yo cuando salía de la escuela y cogía para donde yo estaba y estaba en un sitio allá y él lavaba carro después ella cosas también ella batende aprendió a hacer batende en los restaurantes yo llevando pero a él le gusta su mecánica bueno doña gracias por la oportunidad de tenerla aquí vamos a ver que se hace vamos a poner esto en manos de papá dios ya ustedes saben estamos activos Capricornio tío 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 Gracias por ver el video.